No me calienta, que estoy, no estoy aquí, no sé a dónde se vive, por favor, no me calienta sin ser, sí, 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 sí. Fueron tantos los momentos que la ve, que siento sus caricias y su olor está en mi piel. Cada noche la besaban junto a mí, la cubría de besos y un terrible cariño, la llevaba a la locura. Y ahora estoy aquí, buscándola de nueva, ya está, sí, fue, tal vez usted la ha visto en ti cada vez, que yo siempre la adoré, que nunca la olvidé.